Este que voy tú que viene, este que voy tú que viene, tú sabes que yo soy tu nene, soy el nene que te conviene, tengo todo el tiempo para esperarte. ¿Qué pasó mi gente? El Heraldo, por acá andamos, Skinny Happy, Jera Music, L-A-L-O y juntos somos los Tropical Mines. ¿Quién de ustedes es el que más duerme? Uy, espera el higo, eso era un momentico. Bueno, ¿quién es el más romanticón de los cuatro? Ay, papalito, ¿dónde está mi querido, mi querido rompiendo el brillo? ¿Por qué no? Hay que ser romántico, muchachos. Bueno, ¿quién es el más tímido? Aunque no lo parezca. Pijamani. Pues sí. La luz está copiando. Pijamani. Pijamani. Bueno, ¿y ahora quién es el que más levanta? El que más levanta va a Polvorín. ¿Cómo va? Ahí va. Bueno, ¿quién es el que más baila? El que más baila... El que más baila es qué? Baila salsa, merengue, reggae, no. Sí, depende, porque aquí somos por género. Más por el pro que... Unánime también. Sí, me rescató a mí, ¿eh? ¿Quién es el que se echa los chistes más huesos? Ahí sí, dejo de veras. Sí, pero buenos, pero buenos, güey. ¿Quién es el más imprudente en entrevistas? ¿Más qué? ¿Imprudente? Qué van las padas, man. Ahí no me andamos todo de la vaina atrás. ¿Quién es el más intenso? ¿Más intenso? Yo iba a ver qué cabeza, cabeza, cabeza. No, mentira, yo voy a hacer un cambiecito, sí, Javi, Lindo. O así. Sí, me toca estar presionando, marica, te va a presionar. Llega, mándame, hey, Lalo, marica, tenemos que estar atando a la... Hey, Dan. Bueno, ¿y quién es el más hambriento? No jodas, güey. Fíjate que ahí hay dos. Hay dos. Hay dos, hay dos. Muy bien, muy bien. Y bueno, y por último, ¿quién se inventa las mejores excusas? Uy, panita, panita, no, pero yo suba. No, espere, también tenemos dos. Sí, que son dos, son dos, son dos. ¿Dónde está? En serio, en serio, en serio, montense nuestra vida, que es bien bacana. Trafical Life. Síganos, síganos, queremos estar conectados con todos ustedes. En serio, Skinny empezó su vida como Instagramer y está haciendo unas cosas geniales. Arroba Trafical Minds, arroba Skinny Musica, Happy Musica, Jera Music, Lalo Ebra. Eh, Trafical Minds. Woof.